Del 30 de noviembre al 15 de diciembre, el programa Colombia Mayor estará llevando a cabo el pago del bono pensional correspondiente al mes de noviembre, subsidio que solo se podrá reclamar en los puntos autorizados. Actualmente hay 2.706 personas, adultas mayores, recibiendo el bono pensional y tenemos en espera más o menos unas 1.200 personas en espera de los 80.000 pesos. Los requisitos para la inscripción al bono pensional son adulto mayor, mujer 54, hombre 59 y el nivel del CISBEN o clasificación del CISBEN debe estar hasta la C1, quiere decir desde la A hasta la C1. El enlace municipal del programa Colombia Mayor en San Gil comentó que ha pasado con los avales para los adultos mayores que por temas de salud o distancia no pueden movilizarse a los puntos de pago. Los avales eran unos permisos que gestionaba la alcaldía para aquellas personitas que están en incapacidad, no discapacidad, es diferente discapacitado que incapacitado. Entonces, Prosperidad nos dio permiso a las alcaldías de dar unos avales que se firmaban y a terceros quienes eran los que reclamaban los bonos. Desafortunadamente se le dio mal manejo a los avales, Prosperidad tuvo demasiadas quejas, entonces prohibieron los avales nuevamente. La gente se ha acercado a preguntar porque hay muchísimas personas en discapacidad y sobre todo que viven en las veredas. Y ha sido complicado para que ellos se acerquen al municipio a cobrar, les sale muy caro. El bono son 80 mil pesos, ellos gastan a veces 60 mil pesos en el transporte. En una reunión con el alcalde y con la personita quien está encargada de gestión social, que es la doctora Lina, se habló de hacer nuevamente lo de los avales. Se pidió a Prosperidad, ya en algunos municipios se está realizando este proceso, ya están en marcha con el proceso. Por el momento no hay inscripciones para las personas que quieran pertenecer a este programa, debido a que el Gobierno Nacional no ha asignado más grupos a los municipios.